El Estrecho de Gibraltar es un punto estratégico por muchas razones. Es el lugar donde se produce la unión del Mediterráneo y el Océano Atlántico, suponiendo una separación entre Europa y África. Incluso geológicamente, el estrecho representa la fisura de dos placas tectónicas. Si la vamos a lanzar fuerte, deberemos de introducir el anzuelo desde el pecho y sacarlo por la mitad de la cola, que es como lo vamos a lanzar nosotros. En el caso de que sea un lance corto de 30 o 40 metros, simplemente con pincharla desde la cola nos bastaría. Así mismo, así nos bastaría. Famoso por sus fuertes vientos, las corrientes marinas varían frecuentemente a lo largo del día. Todo esto supone este medio marino un enclave privilegiado para la pesca, por lo que hemos quedado con un gran conocedor de la zona, Francisco Fernández, para compartir una apasionante jornada de Rock Fishing. En julio, no te pierdas lo mejor de la pesca en Iberalia Televisión. En julio, Rock Fishing en el Estrecho. 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 Gracias.